Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras, para conocer sobre las relaciones comerciales entre Francia y Nicaragua, que desde el sector privado promueven la Cámara de Comercio Franco Nicaragüense, una red de más de 30 socios empresariales, inversionistas franceses o empresas francesas instaladas en Nicaragua o nicaragüenses que exportan a Francia para promover los negocios en estrecha relación con la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Nos acompaña Elena Arguello, secretaria ejecutiva de esta Cámara, y Geoffrey Bilber, miembro de su Junta Directiva. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué peso tiene el intercambio comercial entre Francia y Nicaragua, que descansa principalmente en las relaciones, digamos, de la empresa privada de ambos países? ¿Cuánto exporta Nicaragua a Francia? Nicaragua exporta muy poco a Francia, comparado a otras regiones, Nicaragua está naturalmente más conectado, América Latina y América del Norte, a Francia, si no me equivoco, son como 14 millones al año que salen de Nicaragua para Francia. Y básicamente café, cacao, productos agrícoles, pero productos de, digamos, materia prima más que todo. Pero es una cifra importante, es decir, no es comparable con Estados Unidos, con Japón, pero se ha incrementado, en los últimos años se ha incrementado. Sí, cierto. Se incrementó mucho y todavía hay espacio para seguir creciendo. El mercado francés y europeo, pero francés en particular, muy adecuado a segmentos que pueden ser interesantes para Nicaragüense. Por ejemplo, el café orgánico. Los consumidores franceses son muy, muy, es más de moda, digamos, ahorita, de consumir productos así orgánicos. Nicaragua tiene el potencial por eso. Nosotros pensamos que hay niches que permiten esperar mucho crecimiento en los próximos años. ¿Esta cámara está más orientada hacia exportar de Nicaragua a Francia o atraer inversiones de Francia a Nicaragua? Ambas cosas. Francia ahorita en los dos últimos años ha hecho bastantes esfuerzos para invertir en Nicaragua, tanto a través de grupos privados que también fundos de inversiones del Estado a través de un fondo que se llama Proparco. Más de 40 millones de dólares fueron invertidos en Nicaragua para proyectos de infraestructura y hay grupos franceses ahorita que están siguiendo proyectos de inversión también en el sector automotriz, en el sector de proyectos de transporte de transporte de agua a través del sur de una empresa que se llama Ponta Mousson, una empresa francesa muy grande que está siguiendo su desarrollo en el país. ¿Y cuáles son las principales empresas integrantes de esta cámara? Empresas de turismo, empresarios privados. Por ejemplo, ¿qué tipo de empresa? Aquí tenemos a Geoffroy, representante. Tenemos diferentes empresas. Hay empresas de turismo, como dijo Elena, como tour operadora, como hoteles, que son un negocio tradicional de los franceses en Nicaragua. Pero también tenemos nuevos socios como empresas de comunicación, como empresas también de fabricación, manufactura de productos de leche, lácteos. Y estamos siguiendo desarrollando con el grupo automotriz. Esa es la empresa que adquirió la marca de Parmalat. Por ejemplo, estamos negociando con ellos ahorita y tienen un plan muy ambicioso para Nicaragua con el lanzamiento de muchos productos. Y entonces van a firmar con nosotros un partnership para ser socios de la cámara. Tenemos también este grupo automotriz, grupo de infraestructuras también que está con nosotros. Y los socios en el sector de servicios, como yo mismo y otros franceses también que tienen empresas de consultoría, empresas de desarrollo corporativo, un montón de servicios diferentes, muy diversificado. Y es la buena noticia, es que no solamente tenemos los empresarios tradicionales que hacen café, cacao, más que ahorita un rango, un portafolio de sectores muy interesantes, diversificados. Hasta abogados. Abogados, contables. Es decir, todo un equipo de gente que puede facilitar. Ciudadanos franceses radicados en Nicaragua, que han echado raíces acá. Bueno, tú eres francesa. Clemente Ponzón, por ejemplo, que está en la industria de motelería. Miembro de la cámara, obviamente. Sí. Somos 800, yo creo, más o menos. En la comunidad de todo. Sí, en toda la comunidad. 800 franceses de nacionalidad francesa residentes en el país. ¿Qué se necesita para exportar a Francia? ¿Es fácil para un empresario nicaragüense, desde el punto de vista en el sector agropecuario, se requieren de muchas certificaciones? Estamos en eso porque la cámara hace servicios para acompañar a sus socios y estamos empezando trabajos para empresas que hacen amidón de yuca, por ejemplo, en Nicaragua. Es claro que el proceso no es tan fácil, pero está bien identificado y bien claro. Es decir, que nada está escondido. Solamente necesita preparación, certificación, logística y más que todo una red de clientes en Europa. Eso es la cosa más complicada a conseguir porque el mercado francés, como toda Europa, es muy segmentado. Y entonces hay que identificar los buenos clientes de un tamaño que puede ser accesible, factible para un proveedor de Nicaragua. Eso es la cosa más complicada. Si hablamos de certificaciones, las certificaciones europeas son más complicadas que las de Estados Unidos, especialmente sobre el tema de la salud y de la seguridad de los productos alimenticios. Entonces, estos temas son complicados, pero bien claro, identificados. Hay procesos, hay instituciones que son ahí para ayudar. Hay cámaras de comercio que están ahí también para ayudar. Tenemos en Francia a nuestros colegas, digamos, de cámaras que son también disponibles, dispuestos a acompañar. Entonces, el soporte es fácil, el proceso es largo y complicado, pero más que todo hay que conseguir clientes. Y yo diría que la dificultad es que en el pasado muchas empresas van solamente a hacer visitas comerciales. En el Cial, por ejemplo, que es una feria muy famosa en Francia y en Europa, pensando en conseguir clientes así, pero no es tan fácil. El mercado está atomizado, complicado, hay que crear una relación de confianza, hay que crear la confianza dentro de las partes. Es la cosa más complicada. ¿Qué importa Nicaragua de Francia? Nicaragua importa, por ejemplo, algo icónico en Nicaragua. La botella del Flor de Caña, 25 años, está fabricada en Francia, y hace muchos años. Eso es un ejemplo de lo que está importado. Es icónico, pero importante, un savoir faire en Francia muy importante en los licores. Y Flor de Caña decidió de hacer eso. Sobre las importaciones... Y el medicamentos... ¿Perdón, pero eso es por el tipo de vidrio de la botella? Sí, el tipo de vidrio, su resistencia, su calidad, su transparencia, algo de lujo, básicamente. ¿Y en Francia hay mercado para este tipo de licores nicaragüenses? También, también. Los franceses son consumidores de licores. Es la tradición de nosotros. ¿Licor, tabaco, café? Todo. Licor, tabaco, café... Miel. Increíble, miel, mucho miel. Miel, sí, mucho. Hay realmente potencial. Habíamos hecho el año pasado una reunión con la PEN. Teníamos como 50 participantes que aprendieron a exportar a Francia. Habíamos hecho un taller bien especializado sobre cómo exportar café, cómo exportar muebles, cómo exportar ropa de moda, cómo exportar miel. Y fue muy interesante para ellos de entender el funcionamiento del proceso. Ustedes están convocando, organizando una feria a propósito de la fiesta nacional del 14 de julio. ¿Esa feria es para vender productos, para presentar marcas, para invitar a la gente a exportar? Crear un evento anual que sea el punto de encuentro de la comunidad francesa y de la cultura francesa. Que se vuelva un hábito que la feria nacional, la fiesta francesa, sea el momento donde el Managua venga a descubrir nuestra gastronomía, nuestros productos y con el tiempo efectivamente invitar a toda la gente que trabaja con productos a la manera francesa, que importa productos de Francia, pero que los manufactura también aquí, porque ya hay gente que se está lanzando a nivel gastronómico a hacer productos para el gusto ya diversificado del mercado. No solamente en los vinos, sino que en quesos, en panes. Champagne. Champagne. De Francia. Efectivamente, eso no puede faltar. Y que productos que tal vez se comercializan en puntos claves de la capital y que todo el público no conoce. ¿Y la feria cuándo se organiza? El 13 de julio. Es una fiesta muy importante porque, como ustedes saben, en Francia hace más de dos siglos que habíamos tenido nuestra revolución y hace más de dos siglos que hacemos la fiesta el 13 de julio para celebrar con el pueblo la liberación de nuestro pueblo mismo. Entonces, es una fiesta muy vieja, una tradición muy importante. Pero la fecha nacional es el 14. Sí, pero las fiestas populares se hacen el 13. Hay un montón de baile, de concierto, todas las calles son llenas. Son dos días de fiesta. Correcto. El 13 y el 14. Una noche que es más popular y el 14 que es más institucional, digamos, con un desfile militar y todo eso. La gente se toma la calle y celebra. Celebra en las plazas. Es verano. Es verdad que no es como aquí. Estamos en un clima revertido. Entonces, celebramos bailando en las calles y en familia. Es lo que queremos hacer en Banagua. Aquí usualmente, por ejemplo, la Alianza Francesa organiza una feria, una fiesta del vino. Esto del que está hablando usted es algo que tiene que ver con cultura relacionada con la tradición y la producción francesa, pero también con la parte comercial. Es decir, ahí van a estar presentes empresas. Claro, queremos que estén presentes las empresas que nos representan y dar también un punto de encuentro o de promoción de productos para el que quiera lanzar algo nuevo, que se quiera promover como empresario francés o con un público francés, no sé, una empresa turística que va a tener efectivamente un servicio a la francesa o que habla francés o que tiene un segmento de clientela que le gustaría acercar y que pueda venir a representar su producto. Y como le digo, un evento nacional, un evento popular y comercial que nos represente. Que la gente sepa que va a venir a pasar una noche a la manera francesa, con música y francesa. ¿Dónde es? ¿Es abierto al público? Absolutamente. Sí, sí, es abierto a todos, es una fiesta popular, convivial, barata, solamente 10 dólares para tener una copa de vino, un platito de quesos. Realmente como en Francia, algo accesible a todos para compartir, convivialidad, entender que es la fiesta nacional francesa también, compartir una tradición que se vive en Francia. O sea, es como un riconcinto de Francia en Managua que queremos crear una vez al año, será este 13 de julio a las 7 pm en el Holiday Inn Convention Center. Donde también están los billetes a la venta, pues, para el que quiera acercarse. Gracias Elena, Geoffrey, ya saben, 13 de julio, Holiday Inn, la fiesta nacional de Francia. Una oportunidad para disfrutar y también para conocer de esta clase de intercambio. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!